La luna es la noche, se para en el cielo, se apaga el viento, se apaga el viento, se apaga el viento, se apaga el viento. Se apaga el viento, se apaga el viento. Se apaga el viento, se apaga el viento, se apaga el viento, se apaga el viento, se apaga el viento. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.